¿Qué pasa si el bombero recibe la alerta? No es la misma, en el momento del arribo nos informan de que aparentemente había gente adentro, nos informan que en un sector había chicos posiblemente, el primer par de bomberos que ingresa, bomberos de equipos autónomos, realiza el rastrillaje, informan de que esa vivienda estaba dividida con otra pared, es una vivienda sola pero estaba dividida a la vez, lo cual conformaba otra segunda dependencia, en forma inmediata la segunda actuación realiza el mismo trabajo por el otro sector, donde también nos informan de que aparentemente había una persona, en este caso una mujer de 45 años, así que en forma simultánea se realizan ambos rastrillajes. Desafortunadamente en una de las dependencias, después de pocos minutos, los bomberos se encuentran en uno de los dormitorios a un joven, no se pudo determinar en primera instancia de qué sexo era, después con el transcurrido y los minutos nos dimos cuenta que era una persona, un muchacho de corta edad, de 28 años, un muchacho joven, que ya estaba lamentablemente sin vida dentro del sector del dormitorio. ¿A qué hora les avisaron a ustedes del incendio este y destrozó la casa por completo, no el fuego? Es poco lo que se pudo hacer, a nosotros nos avisan minutos antes de las 8, a 10 minutos más tarde, 15 minutos, nosotros llegamos, arribamos al lugar, nos encontrábamos con este fuego ya desarrollado en ambas dependencias, en esta vivienda pero dividida, así que teníamos fuego por un sector, en el sector de cocina, comedor y baño de la primera dependencia, donde estaba el muchacho, allí mismo también nos decían que posiblemente habían criaturas, dos bebés de corta edad, de 6 meses, 4 meses y otro nene de 4 años que afortunadamente no estaban allí, y del otro sector también, afectó un sector de cocina, comedor, baño, cocina, la cual el bombero que ingresa, los bomberos que ingresan se encuentran con temperatura, humo, fuego, lo cual hace que justamente se dificulte la tarea nuestra, debido a la cantidad de material combustible que había y el techo, la construcción de esta vivienda, el techo de machimbre, tirantería, hace que justamente la combustión sea mucho más rápida en el lugar, así que te imaginas que casi fue imposible ni siquiera para los propios vecinos que estaban allí, que intentaron apagarlo por sus propios medios, pudieron hacer absolutamente nada, así que nosotros nos abocamos a cuando llegamos a la extinción del fuego en las dependencias en las cuales todavía había mucho, y después se realiza el rastrillaje, lamentablemente con este cuerpo sin vida en el dormitorio. Más allá de lo complicado que es determinar cómo se inicia el fuego, ¿hay indicios, no había mucha ropa acerca de un calefactor? Mirá, nosotros no somos peritos, así que no podemos determinar cuál fue la causa. Por estas horas hay un rumor, o cierto rumor, que aparentemente fue ropa que había cerca de un calefactor, que era en el sector Pasillo, pero bueno, desde bomberos voluntarios no podemos determinar si fue esa o no la causa.